Go Talk To, el mundo esperando está, Go Talk To. Hola, ¿qué tal amigos de Go Talk To? Soy la profesora Giselle. Sean bienvenidos a este nuevo podcast, el cual es imperdible para los amantes de los animales y principalmente para todos aquellos que amamos a los gatitos. Pues tenemos una entrevista con la creadora del Michiverso. ¿Y qué es el Michiverso? Bueno, pues vamos a dejar que su creadora, Larencian, nos cuente un poquito sobre esto. Bienvenida, Laren. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy súper bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy contenta, muy emocionada por tener a la creadora del Michiverso aquí. Pero bueno, explícanos un poquito. Bueno, primero que nada, ¿quién es Larencian? Para aquellos que no te conocen o que no están tan familiarizados con tu trabajo. Bueno, yo soy una ilustradora y diseñadora de modas. Ya llevo más de 20 años dedicándome a esto de manera profesional. Creo que son como 17. Entonces ya tengo una trayectoria larga. Principalmente ilustro temas como chicas mágicas, cosas kawaii. Tengo mucha influencia de la cultura japonesa en ese sentido. Y pues me encantan los gatos. Y ya llevo muchos años ilustrando gatos. Y pues de ahí vino todo esto del Michiverso. El Michiverso, claro, ¿verdad? Bueno, para los que seguimos todas las páginas de los gatos, pues encontrarnos con este Michiverso es algo que rompe con lo cotidiano en realidad para nosotros, que nos hace felices, nos hace reír, nos divierte porque las ilustraciones son preciosas. Bueno, explícanos qué es el Michiverso y cómo surgió esta idea de crear el Michiverso. Fueron como diferentes cosas que se juntaron. No estaba planeado. O sea, como te decía, yo he ilustrado gatos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero siempre tenía como un gatito. Era un gatito sencillo haciendo algo, ¿no? Gatito comiendo sushi, gatito bailando. Cosas como muy sencillas. Pero a principios de año empecé a... Yo siempre hago diseños de playeras y sudaderas porque soy diseñadora de modas y es parte como de mi trabajo. Y para esos diseños siempre busco cómo crear como algo nuevo, contar una nueva historia, ¿no? Entonces, todo empezó con que dije, bueno, voy a tratar de hacer ilustraciones más complejas. Y el más complejo es poner escenarios, ¿no? Que casi siempre los ilustradores le huimos un poco al escenario porque es muy, muy, muy trabajoso. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer una cafetería. En ese momento yo tenía una idea de un café de ajolotes llamado Ajolate. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar como por ahí. Y fue como, o sea, lo ilustré, me gustó y dije, ay, pues voy a empezar a hacer esto, pero con mis gatitos, ¿no? Como que lo vi como un nuevo camino a seguir en cuanto a expander mi tipo de diseño. Y bueno, cuando vi eso dije, ok, vamos a hacer entonces una taquería, ¿no? Entonces, el siguiente diseño fue una taquería de gatitos. Y a partir de ahí empecé a hacer gatos, gatos, gatos haciendo diferentes cosas. Yo en febrero empecé a transmitir la forma en la que yo ilustro por Twitch. Esto fue gracias a una amiga que me dice, es que tienes que abrir tu canal de Twitch. Y yo así como de, bueno, está bien. Y ya abrí mi canal de Twitch. Y este, era muy interesante porque yo no tengo nada de experiencia en esa plataforma. Entonces, éramos como 15 personas. O sea, yo estaba dibujando y tenía como 15 personas ahí echándome porras, dándome ideas y así, ¿no? Entonces, de ahí fue como que, ah, pues voy a escoger temas semanalmente y lo voy a ilustrar los viernes en compañía de estas personas para como compartir la creación, ¿no? Es algo que yo he dicho mucho desde el inicio. Pero mis ilustraciones son lo que son, no solo porque yo las ilustro, sino porque tengo toda una comunidad atrás de mí que está participando, está como súper emocionada con la creación. Y muchas de las cosas que ustedes ven se deciden durante las transmisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, mi primera ilustración que se hizo viral y con la que bautizamos. Esa, no, no, hay otra. Esa, es otra. La, 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 esa, es la primera. Sí, en esa, por ejemplo, en la creación, como teníamos muy poquitas personas, ¿no? Mi canal, nadie lo veía, entonces podíamos poner la música que quisiéramos y así. Y pusimos un, un playlist que encontramos en, en Spotify que era de cumbias de microbucero. Claro, entonces fue súper divertido crearla porque estábamos escuchando las cumbias mientras decíamos, ay, es que le falta esto a la ilustración, ¿no? Por ejemplo, en esta ilustración en particular, el, el Michi Brian, que es el que está al fondo, que es este, el gatito con la navaja, ese fue algo que entre todos decidimos. Es que no le puede faltar ese toque, ¿verdad? O sea. Sí, dijeron, es que ¿dónde está? Que no sé qué. Ah, pues a ver, ya empezamos a escoger la marca de su gorra, todo, ¿no? Y este, bueno, hice la ilustración, la subí como siempre, se hizo súper viral. Y a partir de ahí, pues el Michi Verso empezó a agarrar como mucha, mucha fuerza. Como te digo, con esta ilustración fue cuando decidimos llamarle Michi Verso, nombre que también le dimos durante las transmisiones. Como te digo, éramos una comunidad como chiquita, pero intercambiamos siempre muchas ideas. Entonces, pues de ahí vino el Michi Verso y pues solo, solo se ha expandido. Sí, y se ha expandido muchísimo. Y a todos los que te seguimos, pues nos encanta ver todas tus creaciones. O sea, es que, bueno, esta cuestión del Michi Verso, retratar también todas estas escenas cotidianas de la, de los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el gatito que se, que está haciendo su selfie, está checando su celular, o sea, para los que vivimos aquí, o sea, es genial. Porque te das cuenta que, que lo estás recreando, pero a través de gatitos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya lo vemos, el que se cae con su atolito y su tamal. Ese, ¿cómo, cómo le sufren? Todos así de, no, ¿por qué? Incluso estaban haciendo una campaña para que lo dibujara otra vez, pero con su tamal y su guajolota, o sea, como que eso nunca pasó. Y me acuerdo, me acuerdo mucho de esa dinámica en las redes sociales que tenías, ¿no? De, o no sé quién la empezó a crear, creo que en los grupos, yo estoy en un montón de grupos de, de, de gatos. Entonces, ellos estaban diciendo, a ver, identifíquense en el, en el Michi Verso, ¿no? En la ilustración. No, pues yo soy, este, el gatito que, que se le cae en la tola y el tamal, ¿no? Pues yo soy, este, la mamá. Y así, o sea, todo el mundo se identificaba con, con tus ilustraciones, ¿no? Y eso es lo que, lo que hace que tengamos esa relación, ¿no? Sí, sí, sí. O que tengas tu relación con tu público. Sí, precisamente es eso. Y, y, por ejemplo, obviamente me llegan muchísimas sugerencias de, ilustra esto, ilustra aquello, ¿no? Y algo que, que siempre les digo a las personas que, que me siguen es que, eh, parte de lo que yo ilustro es como muy importante que sean cosas que yo he vivido o que conozco para poder reflejarlas, ¿no? Porque hay temas que me dicen, por ejemplo, hay uno muy padre que me han pedido que es, este, ilustra una pulquería, ¿no? Ajá. Y yo he ido, y yo he ido una vez, una sola vez y fue de, hola, adiós. Entonces, no tengo como la experiencia, tendría que ir, conocer, eh, bueno, o sea, no, no me cierro a la posibilidad, pero justamente muchos de los temas que me piden es como, no los podría yo retratar porque no, no, no estaría poniendo mi perspectiva, ¿no? O sea, sí tienen que ser cosas que conozco bien, ¿cómo se transporte? Sí, 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 exactamente. Sí, como aquí el metro, ¿no? También, ay, este es muy lindo, o sea, yo creo que, como dices, todo, todo este universo, este michiverso, se va recreando junto con tus, eh, con tus seguidores, ¿no? Que te van diciendo ahí en Twitch, eh, pon estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el, el gatito ciego que está cantando en el metro. Todos los que nos hemos subido al, al metro en la Ciudad de México, bueno, podemos identificar perfectamente todos estos elementos, ¿verdad? Sí, así es. Los que traen sus cajas de, de, de la Merced, todo eso. Exacto, sí, la bolsa del, del, del mandado, ¿no? Que es típica aquí, este, el gatito que aquí le aplastan la cola. Ajá, todo sea por no perder el, el, el bono de puntualidad. Exactamente, ¿verdad? Sí, 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 no, imagínate. Entonces, eh, la mamá con su gatito, el que ya se quedó dormido allí. Sí, 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 todo lo que has retratado a través de, de esto. Y ahora dime, tus modelos, ¿cómo seleccionas a todos los modelos que van a salir en el Michiverse, en tus ilustraciones? Mira, eso fue una dinámica que se fue dando sobre la marcha, porque yo en mis ilustraciones no escogía modelos, yo metía a los gatitos que se me iban ocurriendo, principalmente escogía los colores basándome en la composición de la ilustración, ¿no? Decía, bueno, no voy a meter tantos de tal color, sino como para que todos resaltaran. Pero, eh, tuve un, hubo un incidente muy feo en una, eh, en un refugio de gatitos en Morelia. Y, este, pues estaban buscando fondos y todo, y yo dije, bueno, me gustaría como poder apoyar, ¿no? O sea, porque, pues me gustan los gatos y hay que hacer algo más, hay muchos gatitos que necesitan como ayuda, ¿no? Entonces, me puse en contacto con ellos y les dije, es que yo podría ilustrar, la idea era ilustrar 15 gatitos, 15 lugares, este, que la gente donara 300 pesos por ese lugar, o lo que, bueno, arriba de 300 pesos directamente al, al refugio, y yo los dibujaba en una ilustración, ¿no? Y esa era la idea al inicio. Pero, el, ese proyecto tuvo tanto éxito, la gente empezó a donarle tanto, tanto, tanto al, al refugio, que se juntaron, me parece, como 52 gatos. ¡Guau! Una cosa así. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a dibujar 52 gatos? O sea, dije, ok. Entonces, empezaron a donar, ¿no? Para que salieran. Sí, sí, muchísima gente estuvo donando y fue, fue como algo muy, muy padre. Y, este, bueno, se juntaron los gatos, hice una ilustración con muchísimos gatos, jamás había dibujado tantos en una sola. Y, y fue como, fue, fue mucho, o sea, estuvo muy padre, fue muchísimo trabajo para mí, porque, aparte de esos gatos que entraron ahí, o sea, no entraron todos en esa, tuve que hacer otra que fue la de, el día del niño, la ilustración del día del niño. ¡Ay, sí, muy linda, sí! Gracias. Y todos esos gatitos que están ahí son también de, de los que donaron del refugio. Entonces, ese proyecto del refugio me tomó más o menos como tres semanas el estar, este, cumpliendo con, con la gente. Y fue algo como muy, muy, muy padre. Y de ahí, eh, todos mis seguidores dijeron, es que yo quiero que ahora dibujes a mis gatos, ¿no? Ajá. Y era de, bueno, pues, ¿cómo le hago, no? Porque no puedo, este, pues, dibujar es mi trabajo y no puedo dedicarle como tanto, tanto tiempo, ¿no? Entonces, me dijeron, no, pues, es que podrás vender los lugares y ya, este, los apartamos. Dije, bueno, pues, estaría bien. Así me apoyan en mi trabajo a seguir realizando el Michiverso, que es como muy, muy demandante. Sí. Entonces, este, ahorita lo que hacemos es, se hace un boceto previo del tema que se va a ilustrar. Generalmente lo subo los jueves. Y yo selecciono ciertos lugares, como, son como seis, siete lugares que pongo en la venta. Y ya la gente, este, me dice, ah, pues, yo quiero que estén mis gatitos ahí. Me hacen su aportación y, pues, ya se aparece el gatito. Y, este, algo que también les aclaro mucho es que habrá ocasiones en que se vuelvan a hacer dinámicas para albergues. Y cuando sea así, se va a especificar que es para ayudar al albergue. Y cuando no sea así, pues, es para apoyarme a mí en mi trabajo. Claro, claro que sí. Bueno, como dices, tanto un propósito como otro, bueno, pues, sí, ¿verdad? Porque a veces menospreciamos el trabajo de los artistas. Sí, se da mucho. Tú sabes bien eso, ¿verdad? Ay, es que déjamelo más barato. Es que, y le regatean. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un diseño como estos? Por ejemplo, como el del Michibus que se viralizó. Mira, el del Michibus me habrá tomado como, en horas de trabajo, como unas 27 horas, más o menos. Porque, este, en ese, y en ese en específico, porque todavía no tenía como tanta fluidez para ilustrarlos. Estaba todavía como checando proporciones, la perspectiva y detallitos así, ¿no? Pero ahorita ya ilustro más rápido y por lo mismo las hago más complejas. Por ejemplo, el mercado, que fue la última que terminé. Esa me tomó... Ay, a ver, es que de esa hice varias sesiones en Twitch. Esa hice sesión, creo que fue viernes, sí, viernes, domingo, lunes y martes. Fueron cuatro días de trabajo, más o menos unas cinco horas al día. Entonces, sí, sí lleva bastante, bastante trabajo. Y ahí no estoy contando el tiempo del trazo. O sea, todo el boceto y la tinta, eso es aparte. O sea, de eso que hago en Twitch, es... Ya está todo trazado y listo para colorearlo y para poner detalles y ya. Pero, o sea, obviamente en dibujar las semillitas, el pollito, el letrerito, todos esos detalles. Todos esos detalles, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, el gatito aquí. Todos los que vivimos en la Ciudad de México y hemos visitado algún mercado, podemos reconocer a estos personajes, ¿no? La persona que está en el baño del mercado y te da el papel, ¿no? Ajá. Cinco pesos. Ay, te dicen, no pidas más. Exacto, ¿no? Y aquí la señora con su bolsita del mandado y su mandil ahí echando este cotorreo con el marchante, ¿verdad? Sí. Y también los anuncios, o sea, lo genial que es también que has diseñado, ¿verdad? Es para la calor y si no compra, no me augulle. Sí, justamente todos estos letreritos son de lo que hacemos en Twitch, ¿no? O sea, todas estas partes como más pícaras, ¿saben qué? Entre todos vamos a decidir qué vamos a poner. Entonces, escogemos, ponemos a votación y ya así se van eligiendo los letreros, las marcas. Por ejemplo, el nombre de la pollería se pone a votación. O sea, damos sugerencias, tanto yo como mi... Bueno, mi esposo siempre está conmigo en las transmisiones, entonces él también da sugerencias y todos los que nos están viendo. Entonces, entre todos, así escogemos las mejores, se somete a votación y se arma la ilustración. Claro, qué bonito. Y qué bonito que tengas esta interacción con el público, porque finalmente así es como se recrea todo este michiverse, ¿no? O sea, todos van aportándote ideas y todos van enriqueciendo. Y obviamente todo esto es parte, pues, de la cultura mexicana. Entonces, y a todos aquellos que miren tus ilustraciones, pues van a poder ver alguna escena cotidiana de la Ciudad de México. El mercado aquí tan bonito, ¿verdad? Con todas sus verduras. La persona de las hierbas que se hacen limpias también ahí. La piñata, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Qué sería de mí sin ti? Gana. Sí, muy bien. Y como te decía, también el metro. El michibu. Sí, sí, sí. Ese se ganó el corazón de todo el mundo. ¿Y qué sentiste tú cuando se viralizó este diseño? ¿Cómo te sentiste? Fue, en general, ha sido como una experiencia muy, muy bonita. O sea, obviamente cuando pasó fue como de, ¿por qué me llegan tantas notificaciones? A ver, ok, ¿por qué me siguen llegando tantas notificaciones? Y estuvo como súper bonito. En general, creo que todo lo que ha traído el michiverso ha sido positivo. Me ha traído como mucho trabajo, muchas oportunidades que nunca las vi tal cual. O sea, no me visualizaba siendo, trabajando para ciertas empresas, ¿no? Y ahorita, gracias al michiverso, tengo esa oportunidad. También la oportunidad de que mi propia marca vaya creciendo. O sea, como te decía, yo ya tenía establecido un negocio con lo de diseño de modas e ilustración. Y gracias al michiverso, pues nos estamos expandiendo. Ha sido como muy, muy bonito. La primera reacción, obviamente, es de, ¡guau! Es que está arrasando. Oye, ¿estoy viendo bien este número? Pero, en verdad, lleva este número de likes y de veces de compartido. O sea, era una locura. De hecho, mi teléfono lo tuve que deslinkear un poquito de la cuenta porque no dejaba de sonar. O sea, era así, notificación una, otra, otra, otra. Entonces, sí, fue como de, ¡guau! Nunca me había pasado algo a ese nivel. Muy, muy, muy bonito, la verdad. Claro, sí. Y es que, como te decía, todos nos identificamos en tus ilustraciones. A ver, ¿quién es el michi que se le cayó el atolito con su tamal? Yo, 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 seguro que esa soy yo. Entonces, todos nos identificábamos con tus ilustraciones. Porque, pues, como dices, todo se va enriqueciendo a través de, de la cotidianeidad, de todo lo que la gente aporta y te ayuda a crear, pues, ese michiverso del cual, pues, todos somos parte. De una buena forma. Exactamente. Bueno, dime, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Miren, a mí me encuentran como Larenciane, ambos escriben con doble N. Así me puedes encontrar en Instagram y en Facebook. Ah, también en Twitter. No lo uso tanto, pero también me pueden encontrar ahí. Y, este, tenemos, eh, una página oficial. Ahí es donde generalmente puedes encontrar como la historia de, 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 como todo lo que, lo que he hecho como ilustradora, premios, este, las ilustraciones del michiverso, etcétera. Y, este, bueno, tenemos tienda, tenemos tienda física y tenemos tienda en línea. La tienda física está en la Friki Plaza de la, de Bellas Artes, la que está en el centro central. Estamos en el local 34. Está un poquito escondido. De hecho, estamos trabajando en hacer un video como, cómo llegar a la plaza y al local fácilmente, porque ahí todos son pasillos chiquitos y entonces es un poco complicado. Sí, es que todos son locales muy pequeñitos, entonces, sí. Ajá. Sí, entonces tenemos ahí. Y también vendemos por Mercado Libre. Ah, perfecto. Bueno, pues, entonces, ya saben todos nuestros fans de Gotoctu que aquí Larenciane, pues, es que, mira, nos ven en muchos otros países. Entonces, para que te conozcan, pues, adquieran tus, tus playeras y además podemos, pues, como dices, en una de esas dinámicas ayudar a los gatitos y ayudar a ti, por supuesto, ¿cómo que no? Son hermosísimas. Muchísimas gracias, Laren. Muchísimas gracias a todos por vernos y no se pierdan nuestro próximo video podcast. Hasta luego. Bye.